Artista a nivel nacional y un gran cierre con Giovanni Polanco. Eso es así. Ahí podemos ver imágenes de lo que fue anoche. Ayer, el día completo, fue el día completo donde se hizo un baño de cultura, San Francisco Macuente, porque no solamente fue la música, sino también la cultura, artesanía, talleres, reconocieron. Que quiero decirle a un, bueno a mi hermano Miguelín, quien es regidor, que subió algo en las redes sociales y yo lo vi. Yo no comento en las redes sociales porque yo digo, bueno, yo tengo un espacio donde yo puedo comentar para eso está este programa y más ahora con este nuevo formato. Miguelín, yo creo que fue eso algo, o sea, tú tienes que dejar el asunto personal que tú tienes con la empresa Telenor y con los dueños de Telenor. Tú deberías reunirte con los dueños de la empresa Telenor y tú plantearle tu posición. Si tú encuentras que aquí se te ha agredido algo, porque fue de muy mal gusto la comparación que hiciste de que San Francisco de Macor y la alcaldía suspendió la celebración del 241 aniversario supuestamente por los dos días de luto que fueron antes de, o sea, no había necesidad. Ahora, la información que no ha llegado es que la alcaldía no lo celebró porque no había dinero para celebrar el 241 aniversario y se pegaron lamentablemente de la tragedia que hemos sufrido toda la familia Franco Macorizana. Ahora, ese festival de música y cultura es un festival que tú y toda la alcaldía debieron de estar presente allí porque es un festival cultural, no solamente era de celebración, es para precisamente eso, integrar la juventud de todas las clases sociales a que vean nuestras raíces, nuestros orígenes. Entonces fue de muy mal gusto porque es muy fácil publicar en las redes. Enfrente, caballeros, si usted, ah no, que usted puso eso y lo colgó bien, perfecto, usted está en su derecho. Pero fue de muy mal gusto comparar desde que mientras la alcaldía declaraba dos días de luto y suspendió, entre comillas, vuelvo y reitero, las celebraciones del 241 aniversario de la fundación de San Francisco Macoriz, tiró una foto donde salía el logo de la empresa, de esta empresa donde nosotros somos parte. Mientras la alcaldía suspende la celebración del 241 aniversario, que otras empresas celebran. O sea, eso es muy bajo. Usted me excusa, usted sabe que yo lo quiero y no lo quiero con demagogia. Los respetos desde hace muchos años. Pero creo que eso así no se puede manejar la política y así no podemos manejar ningún pueblo. Si queremos desarrollo colectivo, no individual, colectivo, debemos de pensar en la colectividad. Yo estoy sufriendo y yo estaba ahí animando. Y lo hice porque estoy contribuyendo a salvar vidas. Lamentablemente esos cinco jóvenes, y como los padres lo han dicho, principalmente el doctor de la Cruz, de que esto nos ha dejado una enseñanza. Entonces tenemos que velar por los que están vivos. Yo tengo un adolescente de 16 años y como yo hay muchos padres que tienen adolescente, que se han reflejado en esta situación y en esta desgracia. Y esos padres lo que están llamando es a nosotros hacer acciones para proteger a nuestros hijos. Y esa acción de ayer, del esfuerzo que hicieron de traer la cultura a San Francisco de Macorí, de enseñar manualidades, muchos jóvenes y niños, lamentablemente no lo vi allí. O sea que usted no puede hablar de lo que sucedió. Yo sí, debió de estar presente para que entonces hoy lunes omitiera una opinión si fue bien o fue mal esa celebración. Vamos a la pausa. Bueno, así es. Nos vamos ahora, Roberto, a darle la oportunidad a nuestra querida Fiori.